Hola, mi nombre es Gabriela Gil, alumna de Décimo A y hoy quisiera recomendarles un libro muy bueno y muy interesante que me ha fascinado el cual se llama La Vuelta al Mundo en 80 Días, la versión cómic de la editorial SM y escrita originalmente por el escritor Julio Berni. La historia trata de en Londres, 1872, el mayordomo Jean Passepartout se pone a servicio de un señor muy adinerado llamado Phileas Fogg. Phileas Fogg pertenece a un club de caballeros en el cual en un momento de discusiones él apuesta que puede dar La Vuelta al Mundo en 80 días y al ser un hombre tan preciso, él jura que lo puede hacer y apuesta toda su fortuna en ello. Sin embargo, la policía lo estará buscando porque lo considera que él fue el que robó el banco de Inglaterra. La Vuelta al Mundo en 80 Días es la novela más popular de Julio Berni. Mezcla un relato de viajes y fantasía. Julio Berni siempre se ha caracterizado por ser uno de los primeros escritores en reunir la fantasía con la ciencia ficción y hasta el día de hoy, gracias a eso, es considerado un visionario dentro del mundo de la escritura. Les recomiendo más que nada el cómic porque puede resumir muy bien la historia, tiene partes muy divertidas que no se pueden lograr simplemente leyendo el libro y es un poco más entretenido de esta forma. Les recomiendo mucho que vengan a leerla a la biblioteca de secundaria ya que les aseguro que posiblemente si les gustan este tipo de relatos con personajes con una actitud un poco más caballerosa como se puede encontrar acá, con una actitud un poco más sofisticada. Les recomiendo mucho este libro. Los pone en la ambientación en lo que sería Londres de 1872. Los invito a que vengan a la biblioteca de secundaria a encontrarlo. Hay como unas tres copias de él acá y eso sería todo. Gracias.